Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video más relacionado con Transformers y ahora les voy a presentar a continuación las primeras imágenes oficiales de Transformers Studio Series 86 bueno, precisamente de la película Transformers 1986, Blair, y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos verlo en su modo robot haciendo una pose como si estuviera corriendo acá podemos verlo en su modo alterno, el cual es un automóvil descapotable Cybertroniano volador bueno, acá podemos ver la parte lateral derecha de su caja acá podemos verlo junto con su escenario bueno, acá podemos verlo con sus dos armas bueno, podemos ver que tiene en su mano derecha tiene un cañón y su mano izquierda reemplazada por una especie de soldador bueno, y acá podemos verlo en su modo vehículo armado, el cual tiene su cañón en la nariz, debajo de la nariz de su modo vehículo y bueno, con esto me despido, adiós, que a mi fuera, chao yo creo que la conclusión tiene un cañón bueno, mi fuera, chao